Música Como ya está llegando la calor, que mejor manera de hidratarnos que con una limonada. Aquí explicamos como. Los ingredientes que vamos a necesitar son limón y lima, azúcar moreno, azúcar blanco y agua. Música Lo primero que hemos hecho ha sido cortar la lima y el limón y lo vamos a exprimir tanto la lima como el limón. Una vez que tenemos tanto la lima como el limón exprimido, hemos echado una cucharada de azúcar moreno y ahora vamos a echar otra cucharada de azúcar blanco. Con ayuda de un exprimidor vamos a echar el zumo. Aproximadamente nosotros hemos sacado unos 200 mililitros de zumo de la lima y del limón. El azúcar moreno y el azúcar blanco va a depender de lo ácido que esté nuestro limón. Vamos a moverlo bastante bien hasta que esté todo disuelto. Una vez que esté todo disuelto, vamos a echarle un poco de agua y vamos a seguir moviendo. Y por último ya le vamos a incorporar todo el agua. Una vez que está medio disuelto vamos a terminar de incorporar el agua. Vamos a seguir moviendo y poco a poco vamos a terminar de incorporar el agua hasta llenar las jarras. Y ahora lo vamos a llevar a la nevera para que se enfríe bastante bien. Hace unas horas en la nevera ya la tenemos la limonada bien fresquita lista para tomar. Espero que os guste. ¡Gracias!